Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Manolo34 y estamos aquí con Frida, hola Frida. Hola, ¿qué tal Manolo? Pues aquí estamos en la tienda mayorista que surte todo Puebla y la verdad es que yo sé que les va a gustar este recorrido porque por ahí ya vieron en el canal de Michelle, obviamente ya saben que ella siempre nos trae cosas muy buenas y hoy nos dijo saben que vamos a apoyar también acá de este lado en el estado de Puebla que bueno yo sé que aquí también hacen envío a toda la república pero Frida, compártenos la información por favor antes que nada el horario y dónde estamos ubicados. Claro, por supuesto, esta tiendita la tenemos en Puebla Centro en calle Avenida 7 Poniente número 308 entre la 3 y la 5 Sur y los horarios estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Por cierto, también tenemos otra tiendita en el estado de Morelos en Cuautla, hermanas, si son de Cuautla vayan también a la tienda, está enorme, tenemos muchísima variedad y bueno ahorita les vamos a mostrar algunos artículos. Y también déjenos en los comentarios si quieren también recorrido allá en Cuautla, digo para que también las personas que son cerca de la zona pues obviamente tengan los dos puntos de referencia. Sí, claro. Además que hemos estado aquí en la tienda ahorita y veo que hay mucha acción, mucha actividad de personas que vienen por mayoreo y ustedes también vienen mayoreo. Sí, por cierto, es algo que se me estaba pasando, manejamos precio mayoreo y menudeo y un precio súper mayoreo en algunos artículos a partir de tres piezas baja de precio. Excelente, pues ahí está ya la información de la ubicación, los horarios y recuerda que en la caja de información le dejamos siempre número de teléfono y el pin de Google Maps para que ustedes puedan llegar directamente a la tienda pero si no pueden visitar personalmente la tienda yo sé que a muchos les va a funcionar el envío ya que son súper seguros y tienen la verdad que tienen sus redes sociales también, ¿no? Sí, claro, nos encuentran en Facebook como Cosméticos Bellas Frida, ahí también se encuentran los números de WhatsApp a donde se pueden comunicar, únicamente somos dos personas las que respondemos, la contadora y yo. Excelente, ¿y método de pago cuando vienen? También para que sepan y se vengan bien... De preferencia efectivo, pero en caso de que alguna emergencia les podemos aceptar transferencia para las hermanas que realizan los envíos, claro que únicamente les aceptamos las transferencias o depósitos nosotros mismas les cotizamos, les enviamos su cuenta y el número de tarjeta a donde depositar al momento de ya tener listo todo su pedido. Muy bien, pues Frida, ahora sí que llévanos al recorrido, vamos a ver qué es lo que tiene aquí para que lo chequen también ya saben qué es hasta el final, déjenme un like en el video y sobre todo suscríbanse ahí en la campanita para que tengan las notificaciones de lo que compartimos acá en el canal. Gracias Frida, vamos a empezar el recorrido. Y bueno Frida, a ver, ahora sí que muéstranos los artículos con los que vamos a empezar el video. Tenemos también unos set de herramientas muy padres, les muestro este, viene muy equipado, tiene hasta sus instructivos y vean, sinceramente no soy muy buena sabiendo los nombres de estos artículos, pero yo lo veo muy eficiente, tiene de que aquí su flexómetro, tiene estas cositas que la verdad no sé para qué los utilizan pero yo siempre veo cositas así que toman los hombres. Entonces tenemos aquí unos desarmadores, tenemos aquí varias boquillas para los desarmadores, unas tijeras, un martillo. Entonces siento yo que viene muy completo. Recuerden que manejamos precio de mayor menudeo y los precios que vamos a mostrar aquí en el video únicamente van a ser los mayoristas para que se animen y vengan a realizar su compra de mayor a la tienda física que tenemos en Puebla. Este en precio mayor lo tenemos en $439 y recuerden que la calidad de este set es bastante, bastante buena. Muy bien, los puede sacar de un apuro, ya saben que lo pueden tener en el coche, en la casa, para todos lados. Exactamente. Oye, ¿y tienen mínimo de compra para envío foráneo? Sí, algo que no les había comentado. Para envío foráneo no tenemos mínimo de compra, pero para la tienda física sí, es una compra mínima de $700 pesos únicamente en su primer compra. Y listo, con eso las agregamos a un grupo en WhatsApp. Ya con ellos sabemos, más bien las referenciamos, quienes son mayoristas. Y ahí mismo en el grupo es donde subimos las existencias, las ofertas, porque también tenemos ofertas cada semana. Y lo nuevo, mercancía nueva nos llega a tiendas físicas de dos a tres veces por semana. Y claro que todo eso lo subimos primero en el grupo de WhatsApp, porque son las hermanas que están constantemente en tienda. Y después, posterior a la página de Facebook, que estamos como Cosméticos Bellas Frida. Ok, súper bien. Entonces, una vez que hicieron su compra de $700 quedan registrados y posteriormente ya pueden venir a surtir o pedir ya... Sí, claro. Y ya con eso, nada más hay que ser constante para mantener el precio de mayoreo y listo. Pueden venir las veces que requieran al mes y todo ya con precio de mayoreo. Algo que es importante mencionar, Frida, para que, bueno, chequen, que tienen ustedes precio de mayoreo directo como si fueran del centro de la Ciudad de México. O sea, para que se den idea de que pueden encontrar aquí un precio sin necesidad de ir hasta allá, ¿no? Sí, claro. Y se evitan el tráfico, el viaje, los gastos de viáticos. Y aparte, con eso de la delincuencia, pues hermanas o hermanos, si eres de Puebla y tienes una tiendita donde comercialices todo esto, pues aquí nos tienes a nosotros como proveedores. Manejamos precios muy accesibles, cosas que son súper vendibles, de temporada, de novedad, que son tendencia a veces en TikTok. Y eso al consumidor le fascina muchísimo y le llama bastante la atención. Entonces, estos artículos que te digo que son top, pues, no, hombre, los manejamos aquí y aparte al consumidor le queda súper cerquita de aquí de Puebla. Si eres de Pueblita, hermana, vente ya a la tienda. Súper bien, Frida. Y, oye, eso que estábamos viendo ahorita, ¿qué es? Estas que son pinturas, es que veo tantas cosas que no sé qué. Sí, tenemos algunas cositas para el carro. La verdad es que se nos venden bastante bien y súper rápido y ya tenemos nada más unas piezas. Este es un limpiador de interiores del auto y tenemos también para el exterior del auto, tipo almorol, pero no deja grasoso. Sin embargo, te deja súper brilloso tu carro, muy bonito y limpio. ¿Esta qué costo tiene, por ejemplo? 45 y te baja 39 a partir de tres piezas y este en 39 y te baja a 29 a partir de tres piezas. Y son bastante buenos estos dos artículos. Y también veo aquí unas cigarreras para las personas que siempre traen sus tabacos. Ay, sí, si ustedes también son fumadores compulsivos, pues aquí tenemos una cigarrera, por cierto, tenemos en varios tonos. Tenemos rosa, dorado, plateado, azul, rojo. Aquí no importa. Si necesitas un color, también te lo buscamos y viene muy bonita y están súper económicas. 49 y te baja a 39 a partir de tres piezas las cigarreras. Ok, les conviene su mayoreo. Oye, ¿y el mayoreo lo tienes que surtir de lo que quieras? Ah, sí, de lo que tú necesites. O sea, el precio mayoreo se te respeta desde una pieza. No necesariamente debes de llevarte tres o una docena. No, no, no. Desde una pieza se te respeta el precio mayoreo. Muy bien. Sí, por cierto, qué bueno que nos venimos a esta área para mostrar los toppers que tenemos disponibles. Ay, no, hermana, sinceramente yo ahorita que ya estoy llevando mi lunch a la uni, me hace un favorzote. Porque aparte, vean, de este lado contiene unos cubiertos que ya sean, no sé, para el arroz, para la sopa. Y son cuatro compartimentos, entonces está increíble, está a buen tamaño. Le cabe todo lo que quieras llevar para un buen desayuno en la uni, en el trabajo o donde sea. Estos toppers los tenemos en $65 y a partir de tres piezas les baja $55 pesos. Tenemos de este lado unos platitos de osito muy lindos para sus peques. Muy atractivos también porque, ay, a veces nos cuesta mucho, yo sé, traer al pequeño a comer. Estos los tenemos en $30 pesos cada uno. Súper bien. Y ya que estamos aquí en esta área, también yo veo que ahora es indispensable tener un vasito para llevar tu agua al gimnasio, tu, no sé, tu... Sí, también, exactamente, hay mucha gente que toma su proteína para ir al gimnasio o algo similar. Tenemos este vaso licuadora que está súper práctico. Tenemos en tres tonos, lila, blanco y rosa. Que bueno, si es importante el tono, pues el blanco es unisex. Se ve muy elegante, muy bonito, muy coqueto, es recargable y vean. No hace mucho ruido, las navajas vienen muy finitas. Entonces, obviamente que tu licuado o lo que vayas a requerir, licuar, pues va a quedar perfecto. Y listo. Al finalizar, únicamente quitas la tapa y es un vaso licuadora. ¿Y ese qué costo tiene, Frida? 95 pesos precio y mayoreo. Y vean, lo pueden llevar como de que en la mano, como llavero. Súper padre el vaso, ¿cómo ves? Ahí está para sus batidos súper bien, me parece excelente. ¿Y este qué es? Me llama la atención. ¡Ay, este es un termo! Este es un termo que la verdad lo vendimos súper rápido también. Contiene que su popote está súper padre. Está grandecito, le cabe mucho. Y vean la calidad. ¡Wow! También está súper bien. Ahí para que traigan el cafecito o sus infusiones. ¿Ese qué costo me dijiste? 69 pesos. 69, súper bien, Frida. Ya saben que aquí van a poder surtir para el hogar, para el coche, para la mamá. Porque también no estamos tan próximos, pero ya saben que el tiempo se pasa volando. ¡Ay, sí! Cuando vemos ya llegó la fecha y ¡chin! Ya no sabemos ni dónde comprar el regalo. A ver, ¿qué les podemos mostrar a las bonitas que son las mamás que están siempre esperando eso especial? ¡Ay, para las mamis! Hay muchas mamis que son súper cafeteras. Tenemos estos termos increíbles y están divinos. La presentación, vean esto. Últimamente también como que este tipo de diseños está muy de moda. Está divino. Su tapita viene en esta presentación. Entonces, pues ya únicamente ponen su cafecito. Y vean, o sea, me costó abrir. Entonces, la verdad, no se les va a caer tan fácilmente o se les vaya a romper. Y es de muy buen material el termo. ¿Y este qué costo tiene? En 99 pesos el termo Galaxia. Súper bien. Ahí está para que no se estén peleando por esos termos que todo el mundo quiere. Aquí van a encontrar cosas súper accesibles. Y no solo se van a poder comprar una sola cosa. Digo, se van a poder llevar varias cosas con lo que cuesta uno de esos termos que tanto la gente se anda ahí peleando. Ay, sí. Que andamos ahí luego. Ay, mi hermoso. ¿Este qué es? Ay, mira, te muestro. Nos acaba de llegar justo el día de hoy. Esta parrilla. A ver, déjenme. Me encuentro aquí. Listo. Es una parrilla eléctrica. Que está bastante grandecita. Perdón, eléctrica. Esta sí requiere gas. Sí, esta sí requiere gas. Es cargable. Wow, para el día de campo. Exactamente. Para que se lleven a sus mamis de picnic. Y vean. Está divina. Y súper, súper, súper práctica. De que la pueden llevar donde sea. En su carro, en su maleta. A donde quiera que vayan. Incluso los que también trabajan en el comercio, los comerciantes. Se llevan esto. Y la verdad es que se preparan ahí su cafecito. Se pueden hacer su pechuguita asada. ¿Qué costo tiene? No pesa. O sea, lo más padre es que no pesa. Realmente sí la pueden llevar donde sea y en cualquier lugar. La tenemos en $249 pesos esta parrilla. Súper bien. Creo que es algo que todo el mundo debería de tener. Es algo que te va a sacar de un apuro. Ya nada más ustedes cargan aquí su latita para que puedan conectarla ahí. Y listo. Listo. Súper bien. Sin mayor problema. Oye, ya que andamos con los accesorios que son indispensables. Veo que también acá tienes como un mini refri. Sí, tenemos aquí un mini refri de skin care. Algunos hermanos, porque yo sé que se lo van a preguntar que si cabe una lata de cerveza. Hermana, sí cabe una lata de cerveza. Probablemente no la deje tan fría como a ti te gusta. Pero sí te la va a refrescar. Entonces, el principal uso es para tus artículos de limpieza facial. Y aparte contiene un espejito que incluye luz LED, es touch. Este refri está padrísimo. Y lo manejamos en $580 pesos. $580 pesos, súper bien. ¿Y esto que es arrocera? Sí, es... No, no, no. Bueno, sí tiene que ver con arroz. Ah, yo lo agarré. Sí, ok. Pero es un kit completo de arroz marca BioAqua. Las hermanas que ya saben que todo lo que contiene arroz les ayuda muchísimo a aclarar la piel, a retirar las pequitas. Y aparte absorben los poros abiertos. Lo que hace es disminuirlos de una forma muy suave que no es agresiva para la piel. Y vean todo lo que incluye. Oh, lástima, no viene la imagen. Pero les cuento un poquito. Contiene jabón de arroz facial, viene una crema corporal, una facial, contorno de ojos y también un tónico. Todo eso por $149 pesos. Para que aprovechen esos súper precisazos y ningún otro lado lo van a encontrar en ese precio. Sí, claro. Una maravilla, de verdad. Ah, y también aprovechando un bonito regalo para el día de la mami. A ver. Ah, sí, este. Y yo dije, ah, no va a sacar más. Es que veo que hay tantas cosas. Miren, veo muchas cosas en lo que Frida me da una explicación de un producto. Yo estoy así como que perdido en todo lo que veo. Esta alcancía, que sé que también la andan buscando, porque es la que... Sí, para los peques. Como tiene luz y sonido, le ponen sus pelitas y listo. Empiezan aquí a picar, ponen su contraseña, hace un, no sé, un ruidito como una musiquita y listo. Abre su caja fuerte. Pueden ingresar monedas y billetes y es súper fácil de retirar. Bueno, me refiero a que a veces los peques no se acuerden de la contraseña o, no sé, alguna situación similar. Pues fácil, solamente giran y listo. Abre la caja fuerte de sus peques para ver cuánto van a ahorrar en el año. Para el hábito del ahorro, ¿no? Y además, te digo, también los grandes ahí pueden echarle para el regalo de los pequeños. Y además que estamos también más próximos del Día del Niño. Sí, claro. ¿Qué costó? En doscientos... doscientos diecinueve pesos. Doscientos diecinueve. Y veo por acá unas chanclitas para los... Sí, nos acaban de llegar estas chanclitas de Mario Bros. que están divinas. Pero que creen, sorpresa. Estas chanclitas nos llegaron en tamaño adulto. Vienen del número cinco al número nueve. Entonces, hermanas, si tú andas buscando unas chanclitas para tu marido, pues recuerda que ya tenemos aquí en la tienda y vienen... Vean su diseño. Está buenísimo. Y luego, súper ligeras. Ve, carga una. Además, es el estilo chonky que se han usado mucho. Ajá, exactamente. Que últimamente está en tendencia. Y ligeras, cómodas, suaves. No están así como, no sé, raspositas. No, no, no. Nada que ver. Y les menciono que vienen del número cinco al número nueve. Así que, hermanas, si tú de pozo es medio patoncillo, pues ya sabes dónde conseguir chanclitas bonitas y económicas. ¿Qué costó? 89 pesos. Súper bien. Oye, ¿y si va a haber muchos? Porque sé que van a volar. Sí. Sí, sí. Hay bastante. Contamos con disponibilidad. Muy bien. Ahora, de este lado, para que también se hagan la vida más práctica, hombres y mujeres. Para rebanar el quesito del sándwich de las mañanas que luego andamos batallando. Porque el cuchillo ya no está, ya no está cortando en el mil temas. Ya ven que en las mañanas todo nos pasa. Entonces, rápido, con esa cortadora de queso increíble y muy veloz. Porque contiene su cuchilla. No sé bien cómo se... Sí, su cuchilla. Y listo. Rápido. Tenemos aquí también un cortador de verduras. Muy funcional. Es pequeño, pero se lo pueden llevar a todas partes, como lo mencionamos. Pueden salir de viaje, que se van a cambiar de casa y no saben, no tienen su cortador de verduras. Este les va a ser un mega favorzote. Y, hermanas, si les encanta hacer taquitos de la carnita asada los fines de semana, tenemos también estos moldecitos. Bueno, este platito para los tacos, que igual son en varios tonos. Vienen 10 piezas y al paquete les queda en 80 pesos, precio mayor. Wow, súper bien hasta para que emprendan en una taquería. Vale, para que se vea diferente a todos los platitos. Se vean muy cool. Exactamente. Y este, ¿qué onda? Es como que los... Ay, sí, es una máquina de mini hot cakes, que es lo que le comentaba a una clienta justo en la mañana. Hermana, calienta muy rápido. Y le digo, sí, es la ventaja. Que igual, para un desayuno express y no sabes, o más bien, a veces lo que nos pasa es que, ay, ching, se nos acabó el gas. Esta es eléctrica, no requiere de gas. Calienta súper rápido. Te hace tus hot cakes enseguida. Y lo más bonito y atractivo es que es de figuritas. Oh, para los pequeños. Sí, están divinos. Para que vayan bien contentos. Y se lo echen todo, ¿no? Porque luego no quieren. Dicen, no me gusta. Ay, sí. ¿Qué costo tiene esa belleza? Y ya con eso. 189 y baja 179 a partir de dos piezas. Muy bien. Ahí está. Estamos demostrando que todos los precios que está diciendo Frida, la verdad es que están súper, súper bien para que ustedes inician aquí su mayoreo. Y también para que surtan para el hogar. Oye, eso que está ahí, ¿qué es Frida? Que me llama la atención. Ah, es una maquinita para limpiar el hogar. Sale muy buena. ¿Como que echa presión o vapor o algo así? Sí, sí, sí. Es como con agüita. De hecho, tiene diferentes tapitas. Entonces, es dependiendo para que lo requieras. No sé, para a veces la pared, el piso, alguna ventana. Ok. ¿Y esa qué costo tiene? En 539. 539. Y vamos a echarnos un recorrido más para allá para ver que nos encontramos en esta zona. Veo muchas cosas que ya por ahí creo que sacó Mitch. Si ustedes quieren saber más de todo esto, si quieren saber por ahí de unas cosas muy atrevidas, también en el video de Mitch sacaron. Ah, sí, claro, casas muy padres. Sí, porque yo sé que eso está muy padre para regalar en pareja. Y pues, bueno, a ver, vamos a ver al fondo de allá que hay unas cajitas como de herramientas. Ah, sí, claro. Oye, también para que pongan al marido a hacer el aseo, ahorita les vamos a mostrar esto. Sí, vean, tenemos esta cajita para la herramienta que luego ya no sabemos dónde poner las cosas del marido. Pues, miren, encontramos esta cajita muy funcional, está grandecita. Les caiga el martillo, los desarmadores, las puntillas que luego andan ahí utilizando, sus cintas métricas. Todo eso cabe perfectamente en esta cajita y listo para guardar las cosas de sus maridos que luego también, no se crean, dejan todo por donde sea. ¿Y esta qué costa tiene? En 89 pesos. 89 pesos, esa para que los empiecen a educar y que tengan todo bien ordenado. Pero también, acabo de ver ese limpiador o cómo se le llama. Sí, es una mopa infantil también. Limpien su recámara o pequeñas partes de casa y comiencen ya con la limpieza. Porque, como tú dices, a veces necesitamos mostrarles o educarles con buenos hábitos. Entonces, este y aparte se me hace de una forma divertida por el diseño y que viene animado. Está súper lindo, coquetón. Y tenemos en diferentes colores, verde, azul y rosa. Súper bien, Frida. Y veo también, esa me han preguntado mucho, la silla, esa silla plegable que es tan indispensable. Ay, sí, manejamos sillas plegables para ahorita la playa o los domingos de fútbol o que los fines de semana ya se vinieron. Los familiares a casita, tenemos estas sillitas en $199 pesos. $199 ahí está para que se den su vuelta y se den su silla. Eso es algo que tienen que tener todas las personas porque es indispensable en el negocio, el día de campo y con la familia. Y por allá veo esos plumones famosos también, a ver. Sí, los famosos plumones touch. Únicamente nos quedan por el momento estos de 24 piezas, pigmentan muy bien y vienen en esta presentación negro. Muchas veces es el que buscan porque vienen en dos presentaciones, blanco y negro. Y este es el que más se vende. Lo tenemos en $59 pesos el paquete y a partir de 3 baja a $49 pesos el paquete de plumones de 24 piezas. No, pues con los precios la verdad es que lo de la membresía, bueno que nos comentaste al principio, a mí se me hace súper fácil porque aparte se van a llevar muchísimas cosas. Mira, este es un reloj, un smartwatch. Sí, un smart que también últimamente mucha gente se le hace como más práctico, la vida más fácil. Con estos smart los manejamos en $110 y bajan a $99 a partir de 3 piezas. Muy bien, y ese es compatible con Android, iPhone, todas las... Sí, cualquier celular es compatible con este smart. Súper preciosa, sufrida, ese está, pero... Y déjenles muestro, es que les tengo que mostrar estas frazaditas divididas, son para los chamacos. Son muy bonitas, muy suavecitas que también para el viaje te hacen un favorzote. Y vean, esta sí es individual, viene muy independiente a lo que es la almohada cojín. Por cierto, Beto K, es súper suave esta tela. Tiene una textura para quedarse ahí toda la noche. Ay, sí. Con ese sí o sí los dejas bien quietecitos, ¿no? Entonces, listo, tienes la almohada del peque y tienes la frazada para taparlo. Oye, y tiene muy buen tamaño aparte, ¿no? Mide unos 65 por un metro de ancho. De ese ya me dijiste costumbre, ¿no? No, lo tenemos en $199 en la presentación de zanahoria y en aguacate. Están súper lindas, ambos son del mismo material y su frazada mide lo mismo, $199. Órale, ahí está. No tienen ya pretexto para que armen a los bebés pequeñuelos. Y también acá, ¿qué onda? Ay, estas frazadas nos acaban de llegar el día de hoy. Son tamaño matrimonial. Tenemos diferentes modelos de Hello Kitty, Valenciaga, Daisy y también frazaditas de Melody. Súper, súper. ¿Y esas en cuánto las tienes? En $139 y a partir de $2, $129 pesos. Y van llegando fresquecitas aparte. Sí, sí, sí. Y, o sea, ve, toca. También la misma tela, la calidad es buenísima. Súper suave y no es como de esas telas que te dan como mucho calor. Es muy cómoda. Como que se siente pesada y ya no te dan ganas de estar ahí. Sí, claro. Muy bien, Frida. ¿Y qué más les mostramos? Que yo veo tantas cosas que como que apunto a todos lados, pero algo que tú nos recomiendas. Que tú ya sabes que esto lo tienen que tener siempre en su vida. Ay, hermanas, pues miren, no sé ustedes si ya escucharon de estos tintes famosísimos que no contienen, ¿cómo se llama este? ¿Peróxido? Sí, claro, peróxido. Manejamos estos sobres de tintes en $6 pesos, precio mayoreo, $6 pesos cada uno. Y lo tenemos en color negro, morado, rojo y castaño, que son los tonos más vendibles. Y si no los has usado, tienes que usarlo. Es una maravilla, igual para una emergencia, que no sé, el día de mañana tienes una junta y por ahí se te está saliendo una canilla, pues ya tenemos aquí la solución rápida. Oye, eso nada más se diluye o algo y ya, pum, aplicar. No, ¿qué crees? Es directamente al cabello, te lo deja reposar media hora y con eso, listo. Ah, o sea, no tienes ni qué hacerle ahí. No, no, nada. O sea, no tienes que hacer que la magia, que aquí el chanchullo, el truco, nada. Ya viene todo preparado, como me dijiste, no tiene peróxido y perfecto para una emergencia. Oye, y hay, bueno, dama y caballero lo puede usar, ¿no? Claro, claro, no necesitas ser forzosamente mujer. Esto también, de hecho, les cuento que tengo clientes caballeros y ellos lo utilizan para su barba. Ah, sí te iba a preguntar eso, sí, para esas emergencias que mencionaste. Ajá, que ya se van a la cita. Entonces, hermanos, también tenemos tintes. De hecho, les voy a mostrar que tenemos el tinte en tono negro. Entonces, para los caballeros, si no quieren ir de acá a la estética, porque a algunos como que no les gusta ir, pues no se preocupen. Este es rápido y muy eficaz. Súper preciosazo, también ahí está para que se pongan guapos y después de ponerse guapos vayan a ver el video de Mitch. Vean ahí esos juguetes tremendos y entonces ahora sí directo, ¿no? Sí, claro. O sea, de todo, de todo, de todo pueden venir a buscar aquí en la tienda. Que para el caballero, que para la hermana, que ya es el cumpleaños de la tía, que es el cumpleaños de la sobrina. Aquí pueden encontrar de todo. Dense su vuelta, ya nos dieron toda la información para que los puedan visitar. Y ya saben que si ustedes no pueden venir aquí, pues ya saben que ellos hacen envíos foráneos a toda la república. No importa donde te encuentres, también hacen a otro país. Digo, si alguien nos ve y qué tal si quieren también, también le pueden mandar. Sí, claro, podríamos buscar la información para el momento de necesitar un envío internacional, también sin problema. Pero, claro, lo más rápido que realizamos son los envíos nacionales. Excelente, Frida. Pues bueno, creo que fue un video muy cortito, pero la verdad siento que todo lo que mostró Frida está súper padre. Está diferente, no lo habíamos visto nosotros en el canal. Así que, pues como que es la primicia de que vean todo ese tipo de cosas novedosas. Y aparte los precios que tienen, yo creo que a todos les va a gustar mucho. Y Frida, te agradezco mucho que nos hayas informado todo a detalle. Y pues que nos hayas explicado cada cosita cómo funciona. Y pues nos vemos en un próximo video. Frida, ¿quieres decir algo antes de terminar el video? Ay, que muchísimas gracias los que se quedaron hasta el final del video. Ojalá que nos vengan a visitar aquí en la tienda de Pueblita Centro. Y que si no, realizamos un recorren también envíos a todo el país. Y también contamos con una tiendita en Morelos. Pues está lo mismo, la misma mercancía, los mismos precios. Solamente que allá laboramos un poquito de más tiempo y también los domingos. Súper bien, Frida. Oigan, algo antes de terminar el video que se me hace como que importante. Si vieron algo en el recorrido pero no lo sacamos. O quieren saber algún producto que estén buscando. Obviamente en sus redes y números pueden decirles, ¿sabes qué? Pues yo tengo curiosidad o busco esto. A lo mejor ustedes lo tienen en la tienda, ¿no? Sí, claro que sí. Pueden enviarnos mensajito por medio de la página. Estamos como Cosméticos Bellas Frida en Facebook. Y también ahí pueden encontrar nuestros números de WhatsApp si requieren mayor información. Excelente, Frida. Te agradezco mucho que nos hayas dado tanta atención. Y pues ya lo saben, aquí vengan una súper opción para que disfrutan el mayoreo, menudeo. Y para que se lleven productos para toda la familia como estos, como esos, como esos. Y nos vemos en un próximo video mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.